Máquinas Hey Máquinas, aquí estamos con la chica, vamos a enseñarles el centro de Madrid hace que no ando por el centro de Madrid un montón de tiempo Madrid es precioso no hay nada como Europa nada que ver con Estados Unidos mucha cultura por aquí las chicas nos encantan ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Quieres? ¿Quieres un pelo? ¿Saramoth? ¿Te gusta eso? ¿Cuántos tres, jefe? ¿Cuántos son tres? Diez Bueno, gracias 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 Salud Qué rico, eh Máquinas, a mí no me suele gustar dar dinero a la gente que pide sin hacer nada, pero la gente que se está currando y ganando la vida eso tiene mi respeto es que no hay dinero para que no para que no para que no No, para que no Ahí sí que ganan Estados Unidos a España. En la comida, no. Esa es la que te parece la comida de España. No entienden el menú, de todos modos. No entienden el menú, pero me gustas. ¡Agracar, agachar! ¡Mágico, viento! ¡Vivo sólo por ti! ¡Nunca te dejaré! La luz, la luz, la luz ¡Los servidores, las goles! ¡Los guardan! ¡Ahí están! ¡Losёмs a escuchar! Ningunos todos ahí ¡Dale caña, dale caña! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera un momento por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estamos, ganando. Ahora nos damos una después, la última. Llegar a Madrid y regresar en Santos. ¡Sal y Naciones! ¡Sal y Naciones! ¡Máquinas! ¿Y lo que pasa? Cuando ayudas a la gente, son agradecidos. Pura. Masivo. Increíble, máquinas. Todo amor por aquí. Lo único que necesitas es un cafecito y un tanduichito para estar con ánimo. Necesito comida. Comida. Ahí o voy? O no? No. 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 Ok, bien, gracias, saludos, saludos. Máquinas, hace mucho que no andaba por las calles del centro de Madrid, me recuerda a cuando era más pequeño, pero es la cosa que te das cuenta que realmente nada cambia, bro. O sea, el mundo vive el 99% pensando que el dinero es el objetivo, pensando que eso va a cambiar radicalmente cómo se siente, y la realidad es que obviamente que el dinero sí cambia muchas cosas, da mucha comodidad, da acceso a experiencias que no puedes acceder sin el dinero, pero una vez que vives todas esas experiencias que crees que te van a hacer sentir mucho mejor, te van a dar mucha paz, te das cuenta de que realmente las mejores cosas en la vida son las pequeñas cosas, un café, una comida. La realidad es que para poder permitirte ese tipo de vida no es algo tan difícil. Llegar a cuando yo he llegado, por supuesto que ya requiere muchísimo trabajo y dedicación, pero cualquiera de vosotros puede vivir una gran vida, y tenéis que entender que cada uno tiene un propósito, o sea, tú no tienes que ir en yates y conducir lambos si no es lo que a ti de verdad deseas, si no lo que deseas, si no lo que te llama, pero sí que tienes que vivir tu vida que desde dentro te llama a vivir esa conciencia, así que por ello. ¡Vamos! Estoy usando tu método, para vender todo. Lo que usamos es un método, bro. Es porque hay que vivir. Para mí es mi papá. ¡Es tu papá! Mira que era tu colega, macho. ¡Para que me saco una botella! Eso es. Ahí estamos. Fernando, ahí estamos, como siempre, eso es, por ello, vamos ya, saludos, gracias. ¿Qué tal de las arepas son venezolanas y colombianas? No, la más rica es la venezolana, jamás. ¿Son muy diferentes? Obvio, porque la arepa es rellena y es más rica toda la masa, la masa tiene sabor, sabe como la mantequilla con sal, la otra no, sabe a plástico. ¿Qué máquinas? Aquí estamos en Madrid, ¿qué espanes de Madrid, chicas? Espectacular. Me gusta demasiado, se quieren quedar aquí, bro, se quieren quedar aquí. Yo me refiero a Miami, me refiero a Miami. ¿Por aquí? Porque esto es muy aburrido para ti. No te quiero quedar aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un mensaje de trabajo, amor, paz, buena intención, ayudar sin esperar nada de cambio, la nueva generación, lo quieres que te diga. Vas a ser un esclavo, vas a sobrevivir. Si tú trabajas por dinero, pregúntate esto. Cada vez que te levantas, ¿te has levantado hoy porque tienes que ir a trabajar o te has levantado porque quieres trabajar? No te levantes porque quieres trabajar, no estás viviendo. No sé cómo lo hacéis aquí en España, tío. No sé ni cómo entrar a este parque, no sé ni cómo he aparcado y a ver cómo salgo, bro. Es súper pequeño todo. Pero bueno, ¿qué queréis que os digo a Máquinas? Me encanta pasarme por España. Es brutal. O sea, brutal. Todo el mundo que veo por la calle, agradecimiento, fe, es increíble. O sea, lo diré una y otra vez. Tenéis que usar las redes sociales para crear, no para consumir, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que os fijáis en la opinión de los consumidores en las redes sociales. Esa gente son papanata, ¿entiendes? No tienen pasta, no tienen panza, no tienen vicios. Y lo único que hacen es comentar sobre la gente que crea. ¿Eres un creador? ¿Eres un líder? ¿O eres un seguidor? ¿O eres una oveja? ¿O eres una persona que opera del desmiedo? Recuerda una cosa. Dios es amor, es fe, es abundancia. Todo lo demás es oscuridad. Máquinas. Let's go. Un saludito y recordad que tenéis Masterclass gratis. Tuperiemillion.com de la sala Tuperiemillion. Empieza a ganar ya mismo, bro. Ser un ganador no es conducir un Lambo. ¿Quieres un Lambo? Lo puedes conducir. ¿Quieres una mansión? Puedes vivir en ella. ¿Quieres retirar a tus papás? Puedes hacerlo. ¿Quieres vivir en la playa y surfear? Puedes hacerlo. Da igual el deseo que tengas dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Tú lo puedes materializar. Pero solo si escuchas a gente que opera desde el amor. Let's go. Si tienes horas conocidas. Let's go. La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 ¡Me gusta, me gusta este sitio! ¡Está bonito! Ese es el único sitio en Madrid creo que tiene un bar en la puerta ¿sabes? Vamos con un poquito de lo dejo, ¿sabes? Es que entonces ya no se puede, ya no se puede. Eh, máquinas. Otra vez. Pull up. Aquí estamos. Con la chica vamos a enseñarles lo que es la comida española. Let's go. Cuidado. ¿Qué tal? Dale caña, bro. En cuanto a comida, ¿verdad? Yenín, España le van a Estados Unidos. No entienden, no saben los platos, lo que es, no lo entienden, pero está rico. La chistorra, ¿eh? ¿Qué le más te ha gustado a partir de abajo? Mmm, bueno, me gustó ayer. Oh, los quesos también te ha gustado. Yo si tomo esos quesos me muero. El shopping. El shopping, te gusta el shopping. ¿Qué me ha pasado ahí? ¿Cámaras tuyas? ¿Tienes un cámaras? Oh, sí, sí. Ahí estamos. Ah, cámara con conectados. Ah, lo sabías, lo sabías. Ahí está haciendo. Macho, lo haces bien en los vídeos, porque captan la atención. No, porque yo lo he vivido. Yo no es mi vida. Está a punto de morir. Está a punto de morir. Así me destruya la matrimonio. Se ha hecho de todo, ¿no? Yo puedo ir de vuelta. Ah, no me pasa por todo. Ya estaba desistiendo. Ya la llevo en el ambos. Sé cómo se siente. Y ahora estás en la base del éxito, ¿eh? Ahora estás en la base del éxito. ¿A qué te refieres? Hasta ahora estás en el prime. Siempre estoy en el prime, bro. Estaba en el scooter. Siempre, bro. Un lampo es complicado. Yo lo intento, pero de momento es complicado. Todo es complicado, bro. El lampo es... El bubático es complicado. ¿Qué tal? Máquinas. Tenemos... ¿Qué hora es? Son las tientas en punto. Es hora de Steak VIP. Sara, ¿qué tienes por ahí? Sí. ¿Carnita? Tégate un poquito, para que se escuche. Arroz. Arrozito. ¿Qué tal? Arroz negro con gamba. Un sivas, un pescado muy rico con gamba. Ey, máquina. Tú también quieres comer la mejor comida, en los mejores restaurantes, en la mejor compañía, en forma, y sin ningún problema de dinero. Solo deja de ponerte excusas, porque tú también puedes. Somos todos hijos de Dios. Yo he venido a este mundo para hacer cosas grandes. No ser empleados, ni tener panza, ni tener vicios. Se empieza a actuar como la bestia que eres. Let's go. Otra vez, otra gran comida en España. ¿Cuándo suele venir por aquí? Por aquí, casi muy tarde. Por aquí, casi muy tarde. Muy bien el día. Mañana por aquí, muy bien el día. ¿Qué pasa? 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 No, no. Es una foto. Aquí te va a pasar por aquí, porque la gente se muera a la vez. Como la gente se muera a la noche. ¿Qué pasa? ¿Está llame? Sí. ¿Cómo estas llame? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una foto. Gracias, una foto para ti. Muchas gracias, tío. ¿Cómo vas? ¿Cómo te llamas? Muy bien. Fernando, ahí estamos. ¿Puedo hacerme una foto contigo? Sí, bro. Voy a dejar esto, que si no la foto... No se va conmigo hoy y se va a salir rojo. Se pongan de acuerdo ya, raro. Se pongan de acuerdo. Aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí. No se cual mirar, bro. Hay tanto, yo no sé dónde va. ¿Qué vas allá, tío? ¿Cómo vas? ¿Te puedo dedicar un saludo a mi hermana? ¿Cómo se llama? Ruth. Ruth, un saludo aquí con tu hermano. Dale calles. Eso es. Muchas gracias, tío. Mola tu rey de ti. Muchas gracias. ¿Dónde eres? ¿De aquí de Madrid? De Madrid, qué bueno, tío. ¿Es una bestia? Sí, hermano. Vamos a Jalisteria, tío. Vengan, te veo tus vídeos motivados. Yo al principio creía que eso no valía para nada y me equivoqué, bro. ¿Sí? Eso es lo más importante. Lo malo es que no es como pierna, macho. Eso es lo malo, bro. Sí, eso es lo malo. Escucha, me podría mandar un vídeo a mi amigo, Álvaro. Sigue tus vídeos y se levanta pronto. Sí, Álvaro, aquí estamos ganando, tío. Sigue así. Eso es. Oye, Álvaro. Total. Muchas gracias, tío. Un gusto. ¿Qué pasa, máquina? ¿Cómo vas? ¿Cómo te llamas? Ya está. ¿Qué pasa, máquina? Sí, eso es. Aquí de nuevo. Sí, carajo. Siento. No se falla, no se falla. Sí, sí, carajo. José y David, ¿o si quieres que la ponga? Eso es. Sí, David, a verle cállate. Sin nada más, de nuevo. Eso es. Gracias. Bien. Vamos. Eh, ya nos han sellado. Hacemos unas fotos. ¿Qué tal, máquina? Todo bien. Nada, a ver, encantado de conocer. Doña Arife, aquí, que a punto estoy de vacación. Como el primer hombre, macho. Eso es. Estamos. Grande, cuídate, máquina. Hay suerte en la vida, amigo. Pero que ella la tiene de por favor. Dame un mensaje para mi padre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cardano. Vale. Hey, máquina, un saludo a Cardano. A ganar, tío. Now let's go. Eso es. Adiós. Te puedo mandar un mensaje a una foto contigo. Daniel. Daniel. Gracias, tío. Gracias. Te puedo mandar un mensaje a... Saludos, máquinas. Estamos ganando. No fallas, ¿eh? No fallamos. Eso es. Gracias, tío. Ay, riqueza. Ya dos, una por nuestro escritor y ya. De los lados. Vamos, vamos. Muchísimas gracias. Nada, bro. Eso te lo mereces. Chica, tío. Vueltea, vueltea. Ahí estamos. Saludos a los hijos, tío. Sí, eso es. Ahí, saludos. Vaya mamá más baja que tenéis. Eso de ganar. Chale. Gracias. Saludos a los máquinas ahí ganando, cabrón. ¿Qué es el tío? Chicas, ready? Ya dos, tienes que traer el FDJ a Madui, macho. Estas calles están muy silenciosas. Me arrestan, tío. Si traigo el FDJ, voy al calabozo, tío. Voy al calabozo. Muchas gracias, tíados. Gracias, tíados. Dale, dale. Hay que tunearlo un poquillo, ya dos. Este va muy de serie, bro. No se oye. No digas, no me habéis visto en este. No se lo decimos en la cadera. No digas nada a nadie, eh. Una vez por aquí, llado. Otra vez por aquí. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? ¿Nando o qué? Siempre. Sí, sí. ¿Nando? Sí, sí. Let's go. Todos aquí ganando, bro. Increíble. Pero nada, máquinas. A darle duro. Tener fe. Creer en vosotros. Porque nadie va a creer en vosotros hasta que no lo hagáis. Y cuando lo hagáis, la gente no se lo creerá. O sea, al final, solo eres tú contra tú, hermano. Dale caña. Bien. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.